Son básicamente cuatro ordenanzas, una tiene que ver con la tasa de servicios municipales, otra tiene que ver con incrementar, actualizar el valor del módulo fiscal, otra con una actualización de las infracciones, una unificación del cuerpo normativo de infracciones y por otro lado, una actualización del valor de tasas. Tanto en el caso del valor de las tasas, como del módulo fiscal, como la tasa de servicios municipales, lo que se pretende es básicamente actualizar los valores para que estén acordes a la realidad económica. En el caso de infracciones, el concepto que hay detrás es diferente, las infracciones lo que pretenden es disuadir conductas, con lo cual va a haber algunas variaciones que van por encima de lo que son las cuestiones económicas, como por ejemplo, las multas por alcoholemia, porque lo que uno pretende no es recaudar, sino es evitar que haya problemas por manejar alcoholizado. ¿Cuánto pasará el módulo fiscal en las dos precios? La propuesta está a 4 pesos con 50, el módulo fiscal que desde 2009 está a 2 pesos. De todos modos, como se presenta también el cuerpo normativo de infracciones, y hay muchas de ellas que están en el módulo fiscal y pasan a especificarse, la incidencia del módulo fiscal es muy relativa, hay muchas infracciones que hoy están valoradas en módulos fiscales que con el proyecto de infracciones van a estar especificadas, van a estar con un valor en pesos, con lo cual el peso relativo, la influencia del módulo fiscal a la hora de determinar tasas va a ser muy bajo. Gracias.